Uno de los problemas que he detectado cuando las personas aportan feedback a otras personas es la, llamémosle, incertidumbre que se genera a menudo sobre las razones, las bases o las consecuencias de ese feedback que vamos a proveer. Simplemente piensa en un entorno de trabajo cuando un manager tiene que aportar feedback a uno de sus colaboradores en su equipo. A menudo los efectos de ese feedback no están claros. Esa incertidumbre hace que el colaborador a menudo pueda llegar a desconfiar de las consecuencias o de la buena voluntad a la hora de aportar ese feedback. Por lo tanto, una de las lecturas fundamentales que tenemos que sacar cuando vamos a proveer feedback a otros es eliminar toda aquella incertidumbre que en torno a esa conversación que vamos a abordar puede existir. De forma más concreta, la incertidumbre suele venir de aspectos tales como ¿por qué vamos a proveer y cuáles son los objetivos de ese feedback? Es decir, que no contemos con la información previa adecuada. Conocer exactamente el momento o cómo vamos a utilizar el tiempo del que disponemos para aportar ese feedback. El efecto distorsionador de cualquier tipo de interrupción, qué es lo que vamos a abordar en esa conversación. Sintetizar cuáles son los efectos, las consecuencias, las cosas que queremos modificar debido a ese feedback. O cuál es el siguiente paso una vez que ya hemos aportado, hemos tenido esa conversación y la persona es consciente del feedback que le hemos aportado. Por lo tanto, la recomendación es elimina todos aquellos aspectos que no queden claros tanto en el previo como en el durante como en el post a la conversación de feedback. De esa manera estarás consiguiendo muchísimo más compromiso de la otra persona por llevar a cabo las mejoras que conlleva ese feedback que acabas de aportar. Gracias por ver el video.